Capítulo 4 El código de la vida No veo que se pueda grabar Pues nada, hay dos caminos Esta no Ahora ya hay corriente No lo digo No Dejando en la música que suena siempre que hay un enemigo Dale una batería Que sirve para el puente Y si la coloco aquí Batería, batería, ¿dónde está? Fuente de alimentación Ahí estamos Y voy para el ascensor Vale, esto se ilumina Así que tiene que servir para algo Pero no Cuando me acerco no hace nada Aquí puedo grabar, por fin Deja que grabe primero Vale, pues necesito Sí, ahí se ve No tengo ninguna No, no Necesito colocar aquí dos baterías Una ahí y otra ahí Vale, aquí hay una Pero claro, no puedo volver Cubo de conocimiento Y esta batería Y esta batería es para Para aquí Que activa un ascensor Cuaderno de bitácora Un dispositivo mecánico Parece que tiene un programa Para ayudar tanto a máquinas Como a tejido vivo Dron de seguridad Dotado de armas a distancia La finalidad de este drone Es encargarse de la seguridad Su matriz Tiene la capacidad De reparar otras entidades Independientemente De si son orgánicas O artificiales El mecanismo de vuelo En su interior Es ingeniería En estado puro Y permite Que se recoloque Durante un combate Para proceder con facilidad Y tengo ya Tres puntos de habilidad Así que el siguiente Ya sería Llevarme Los dos De categoría cuatro Pero por ahora Creo que voy a Voy a llevarme este Resistencia Golpes de gracia Kate puede aguantar Un golpe de gracia Cada vez que se guarde Una partida Lo que le concede Otra oportunidad De luchar Pues eso Bueno aquí pone El constructo eliminado El constructo Por fin ha muerto Era una mezcla Antinatural De carne y tecnología No me entra en la cabeza El propósito De crear algo así El camino Hasta los controles Del sistema de tránsito Ya está despejado Tengo que encontrar Una manera de ponerlo En marcha Y llegar hasta Tamara O Tamara pone aquí Qué raro que estos bichos Vengan solos Arácnido mecánico Ya me extrañan a mí Guardia mecánico De clase arácnida Esta máquina De tecnología avanzada Es capaz de moverse rápidamente Además de estar blindada Para reducir los ataques Es superior Es superior en todo A su análogo orgánico Gracias a que su matriz táctica Está configurada Para alcanzar La mayor actividad En combate Vale Es una copia De los otros arácnidos Pero mecánica No te mueva No te muevas No te muevas Si bajo No puedo volver a subir Está muy alto ¿Verdad? Sí Pero es que no me queda Más remedio ¿Qué es eso? Eso no le hace nada No te muevas Torreta automatizada Este dispositivo mecánico Actúa como torreta Que se activa Por el movimiento Es parte de un sistema De defensa Que detecta Y elimina intrusos El sistema de puntería Emplea un método De triangulación Para hacer gala De una precisión Excepcional Y ahí hay otro Oh mira Este es un buen punto Él no me da Pero yo él sí Ah sin munición Me he quedado sin munición ¿Y ahora? Otro punto de habilidad Ya solo me quedan Tres más Supongo que esto Se destruirá El puente Este puente Este puente Se activa Desde el otro lado Ah mira Aquí Esto me da Ahí está Esto recarga Y aquí será Para Ah mira 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 Esto Si hago así Activa algo abajo El El ascensor de abajo Pero claro Si lo hago No puedo No puedo salir De aquí Hay que activar Este ascensor Y ha vuelto No sé No sé si ha vuelto No No había estado aquí Antes Vale Esto es para activar Este puente Y este ascensor Se activa Desde arriba Vale Vale Si le quito Si le quito La La unidad de energía ¿Cómo lo llaman? Puente de alimentación Vale Si le quito La fuente De alimentación De aquí La pongo aquí Tengo el puente Ahí está ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Vale 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 No me queda Más remedio Que avanzar Necesito Dos fuentes De alimentación Todavía No he conseguido Ninguna Todas Las he tenido Que usar Vale Si quito Esta fuente De aquí Puedo reconstruir De ese puente Y este puente Me lleva No sé No creo que me pueda tirar por ahí Vale Yo ya entré aquí Esto es el principio De esta misión De esta fase Entonces Si esto es el principio ¿Me puedo llevar Esta fuente De alimentación? No 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 Este volvería Arriba No No ¡Suscríbete al canal! Vale, vuelvo otra vez. Estoy en el otro lado. Puede que sea este la manera de volver. ¡Suscríbete al canal! Y pudiera darle ahí, desde abajo. O desde aquí, desde enfrente a lo mejor. ¡Gracias! Ah, mira, mira, desde aquí... Este lo tengo activado. Y a esta fuente ya no me hace falta. Vale. Vale. Vale, entonces... Ya me he llevado una fuente. ¿Me puedo llevar otra? A ver. A ver, a ver si me puedo llevar otra que no me haga falta. Porque ya sé el camino. El camino es este. ¿Me puedo llevar esta fuente? Si me llevo esta... Y me llevo... Esta... Ya tengo la tos. Es... Es decir, el sensor ya debería estar o ver aquí. Vale, por fin Justo, es lo que yo iba a decir Por fin hemos llegado a la estación Del sistema de tránsito A ver, antes de darle ahí Hay algo más Un cubo Otro cubo Y ya está Y ahora ve a la instalación principal Viaje en el sistema de transporte He conseguido activar el sistema de tránsito Durante todo este tiempo Nunca he dejado de pensar dónde me llevaría Y he acabado en un centro alienígena Todo tiene un aspecto amenazador Y fascinante al mismo tiempo Tamara está aquí en alguna parte ¿Qué encontró? ¿Sigue viva? ¿Puedo volver? No ¿Qué es este lugar? Aquí es donde buscábamos respuestas Te lo explicaré pronto Vale, hay un cubo allí Esto es para llamar a un ascensor Que estará Uy, está muy profundo Y está desactivado Esta consola debe controlar la puerta Hay algo escrito en ella Vale Parece que el cierre está diseñado Para responder a una huella genética Coincidente Una huella genética Así que hay que colocar qué El brazo de un alienígena cortado O algo así Vale, pues hace falta algo Para abrir esa puerta Nuestro ADN Y el ADN de todas las formas vivientes Conocidas del universo Incluye cadenas de datos ocultas A nivel molecular A estos datos Lo llamamos El código El código de la vida Podría explicar nuestro propósito O contener una teoría unificada De toda la vida Incluso podría ser un mensaje De una especie de creador divino Aún así Quizá algunos mensajes No sean para que podamos learlos Hace tan solo unos meses Descubrimos que la vida alienígena existe Y ahora resulta Que el ADN de todo el universo Contiene un código misterioso No, no puedo procesar tanto Voy a las coordenadas de transmisión Vale, ¿Algún cubo más? No Uy, ¿Qué es eso? Ay, a ver El guardián tiene un objetivo Descubrir el código Sin embargo Solo se puede descifrar Tras una cantidad incontable De permutaciones celulares Encontrar una cantidad suficiente De variaciones en el universo Sería imposible Crear varias repeticiones Con lo que hay disponible Eso es más asequible Convertió nuestras instalaciones En laboratorios genéticos Creó nanomáquinas Para provocar y controlar Mutaciones celulares Entonces Todas estas criaturas monstruosas Son producto De los experimentos genéticos Del guardián Vale, pues entonces No es lo que yo pensaba No habían creado Criaturas para la guerra Habían creado Diferentes criaturas Para intentar encontrar Ese código genético Que se supone Que está dentro De todas las criaturas Del universo Vale Tres puntos de habilidad Me falta uno Estas cosas me han dado Muchos problemas Me pregunto Si esa velocidad atroz Es producto de la evolución O la mutación Este no lo puedo ver No me he encontrado Estas cosas Y espero no encontrármelas Vale, el guardián dice algo No, no dice nada No, no dice nada No, no dice nada No, no dice nada por ahí hay varios cubos al menos tres no, no, no no le hace mucho daño vale, congelarlos primero y luego disparar si que les hace daño ah, se descongela cuando dispara vale, allí y allí parece que hay cubos otra vez otra puerta igual que antes mantén para traducir esto es un triaje para la nueva zona de experimentación se necesita una autentificación especial para avanzar degeneración peligrosa indicada por el analizador el experimento necesitará una evaluación más exhaustiva vale, pues si no hace falta si no, es una sí, es una fuente de alimentación si a ese cacharro ya no le hace falta más alimentación yo me la llevo esta criatura se parece a... cuando el guardián no encontró lo que buscaba en criaturas menos desarrolladas decidió probar con sujetos de mayor conciencia experimento con los tuyos eso es horrible todo esto es horrible intentamos resistirnos pero uso a los constructos uno de los que has encontrado para luchar contra nosotros vale, podría que el guardián a ver registro donde lo tenemos ya no está no lo dice después de que el guardián lanzase el decaedro a la tierra para recoger espécimenes algunos espécimenes que que duplicar porque a lo mejor esta gente no le sirvió su flujo sanguíneo está lleno de nanomáquinas que ya han provocado mutaciones celulares extremas la huella genética parece intacta debería tomar una muestra vale, algo que no haya recogido todavía sí, aquí cuatro puntos de habilidad ahora puedo a ver, me llevo o sufrir un 15% menos de daño o o que cualquier arma inflinja un 15% más de daño vale, vamos a empezar por la protección primero 15% menos de daño y el siguiente será el otro, claro supongo que con esta máquina extraeremos la muestra que nos han pedido la consola de control no tiene corriente no tiene corriente para eso llevo aquí para eso llevo donde está fuente de alimentación si traigo el tubo de contención a esa plataforma vacía de la izquierda quizá pueda abrirlo vale, puzle porque no me solo se puede mover por las líneas o sea aunque quiera moverlo vacío no puedo tanto si está vacío como si está lleno solo se puede mover por las líneas ah no, si este vale vale, vale ya veo hay que quitar esto de en medio ahora puedo echar un vistazo más de cerca o se puede despertar y atacarme a ver puedo examinarle la mano o la mano no hay otra cosa ahí esta muestra puede servir para abrir esta puerta o para abrir la otra lado arriba o o o o o No, creo que me he pasado ¿Dónde estaba la fuerza? No, no, no estaba arriba entonces Había dos puertas, ¿no? Vale, pero... Yo sigo diciendo que había dos puertas O era solo esa, no puede ser No, no puede ser Aquí, aquí Ya decía, ya me estoy volviendo loco Yo sabía que había otra puerta más Cañón térmico El cargador térmico carga dos proyectiles a la vez Vale, ya está Bueno, faltaría ver si esto se puede activar Si ese ascensor se puede activar No, faltaría ver si esto se puede activar Los monstruos que he matado Algunos de ellos eran de los tuyos, ¿verdad? Lo siento mucho No te han dado lección Nada justifica que merezca la pena hacer esto Bueno, si puedes salvar a los demás, sí Un holograma del guardián Y del metaedro ¿Estarán relacionados de algún modo? Recupero muchos fragmentos del código a partir de nuestro material genético Parece que hay más código en las células de las especies más desarrolladas Pero no fue suficiente Así que recurrió a otra parte A la Tierra Recurrió a la Tierra y nos trajo aquí Pues por eso envío el metaedro a la Tierra Para recoger muestras Para examinar el código genético No, no, no Lehroga No, no No, no No A ver, tenemos dos puertas. Va a ser la otra primero. Hace falta una fuente de alimentación. No me llevé la que estaba en el otro lado. Y tenía que haberlo hecho, seguro. Voy a tener que volver atrás. ¡Suscríbete al canal! Estos especímenes nuevos provienen del tercer planeta que orbita una estrella amarilla de clase cuanta. Una especie desarrollada con conciencia por encima de la media y capacidades heurísticas avanzadas de la era tecnológica anterior al hiperviaje. El sujeto CT ha alcanzado la fase 3 y en ZAlt progresa hacia ella. Los otros dos sujetos están en la fase 0, pero hay algo raro en uno de ellos. El sistema la designa como una variable de control. Lo investigaré más a fondo. Vale, está hablando... Sí, mira, esta va a ser... A ver si lo dice. Estado especial variable de control. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tengo un estado especial? Sí, eso ya. Estado variable de control otorgado al sujeto. La recolección de datos del experimento no es posible. Es algo así como si ella fuera inmune a ningún tipo de experimento. Por eso los demás se estarán convirtiendo y ella no. Parece que todavía no ha empezado a experimentar con Tamara. Bien, me aseguraré de que siga así. El proceso de experimentación está pendiente de llevarse a cabo. El sujeto se encuentra fuera de la red. La recolección de datos estará lista cuando comience la fase 1. Mira, este... Se abrió la puerta. Este va a ser Robinson. Sabemos que Kate no se puede convertir. Mike está medio convertido ya. Y Tamara no ha empezado todavía. O sea que este será Robinson. Fase 3 completada. Ha tomado muestras del cuerpo de Robinson. O más bien, de la cosa en la que se ha convertido. Lo siento mucho, Richard. Fase 3 completada. Las constantes vitales del sujeto son inexistentes. Datos del experimento recopilados. Experimento de fase 2 en curso. Debe ser la mutación. Tengo que detener esto. No voy a permitir que Mike se convierta en una de esas criaturas. Fase 2 del experimento en curso. La mutación de los órganos está cerca de alcanzar la fase final. Los datos del experimento están almacenados en el servidor. Y yo creo que antes de seguir... Voy a tener que volver... Recoger la fuente de alimentación. Y colocarla ahí. Y me da a mí que ese es el... Ese va a ser el... El ascensor... Que encontramos antes que estaba desactivado. Pero por si acaso no lo es. Le voy a llevar la fuente y la voy a colocar allí. Vale. Esto ya no puedo recoger ninguna muestra ni nada. No puedo recoger la fuente de alimentación. A ver si es el ascensor que estaba... Que estaba antes vacío. Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Y esto me lleva a... Efectivamente. Al ascensor que estaba antes desactivado. Este es el atajo. El atajo de esta parte. Bueno, que espérate. Espérate. No vaya a ser... Que me maten... Y ya que volver a repetirlo todo. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿De esto? ¿De dónde es? ¡Ah! ¡Claro! 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 ¡Al usar el... No me acordaba de esto! ¡Ay! Al usar el sistema de grabación... Se vuelve a rehacer todos los enemigos... Los enemigos vuelven a aparecer todos en su sitio... Por eso están todos ahí... ¡iałem, hermano! ¡No!!! ¡Bueno! NSI! ¡ AIDS! ¡Vale! 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 Por aquí. Por aquí. No, no quería hacer eso. ¿Kate? ¡Kate! Pero... habías muerto, yo... te vi morir. Tam, cuánto me alegro de verte. No... no puedo explicarlo, pero este lugar no... no me deja marchar. Mira, dada la situación, me creo lo que tenga que ser. Y me alegro de que estés vivita y coleando. Te he seguido la señal que descubriste. He... visto... te he visto, Mike. Sí, la cosa no pinta bien. He rastreado la señal hasta aquí, con la esperanza de revertir el proceso. La sala en la que estás debe ser una especie de ordenador central. He intentado entrar, pero activé un sistema de seguridad y el sitio entero se cerró. Todo lleva a la sala en la que te encuentras, Kate. Debes ser el centro de control de esas cosas en la sangre de Mike. Si le han hecho todo eso, quizá puedan revertirlo. Estoy en ello. ¿Cómo? Aunque encuentres el punto de acceso, todo está en un extraño idioma alienígena. Allí, quizá tenga algo de ayuda. No puedo explicarlo. Tú confía en mí, ¿vale? Vale, haz lo que puedas. Vale, Tamara, ¿dónde está? Ahí no está. Ahí no está. Cuatro puntos. O sea que ahora 15% mate daño con cualquier arma. Y ahora iré bajando. Ya he llegado arriba, ahora iré bajando. Tres puntos y... Necesito tres, nueve. Necesito nueve puntos para conseguir toda la categoría 3 completa. Bueno, está. Cámara no está aquí. Igual que antes, toca la consola. Intentaré detener la mutación del humano y ordenarles a las nanomáquinas que reviertan el proceso. No obstante, si la mutación llegara a la fase 3, no habría forma de detenerla y no se podría revertir. Haz lo posible. Espero que no sea tarde. Accediendo. Enviando instrucciones nuevas. Anomalía detectada. Tú. No permitiré que arriesgues el experimento. Voy a aportar la conexión con Pencepta y a desechar la instalación. ¿Qué sucede, Kate? ¿Qué es esa voz? Es el guardián. Intenta detenernos. ¿Lo entiendes? ¿Qué dice? Nada bueno. Continua. Gracias. Protocolo de puta. Iniciado. ¡Sal de ahí, Kate! ¿Dónde estoy? ¡Tam! ¡Tamara! Parece que estoy en una especie de caverna. Debajo de donde estaba. Tengo que encontrar a Tamara. Debajo de acuerdo las preguntas que están en la parte de los comandos. Otra mano te. Es sugerir. Si tu planlla la relación anterior. Psilso.